Vecinos de la colonia 10 de abril, específicamente los que viven en la calle 14 entre 30 y 35 avenida, aseguran que ya están hartos de los problemas que ocasiona el rebosamiento de aguas negras, situación que se ha reportado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y al gobierno municipal en varias ocasiones, para que realicen las gestiones necesarias y darle solución y no les hacen caso, manifestó la señora Silvia Márquez Saucedo, quien mencionó que estos rebosamientos también han ocasionado problemas de salud. Hemos reportado este problema en reiteradas ocasiones, tanto al municipio como a ACAPA, al municipio entendemos que no es su dependencia, pero sabemos que la labor del municipio es gestionar ante las entidades federales y estatales para cubrir las necesidades, tanto del municipio como del ciudadano. Tenemos este rebosamiento de aguas negras desde febrero del 2023. Van 11 meses que tenemos este problema de rebosamiento de aguas negras, las 24 horas del día, sin que a la fecha ninguna autoridad nos pueda dar una solución temporal o definitiva. Dijo que en la ACAPA siempre argumentan que el problema se solucionará cuando finalicen las obras del cambio del nuevo drenaje sanitario, sin embargo lo dudan, por lo que piden a las autoridades realizar bien su trabajo, porque aseguran que puntualmente pagan los recibos de agua potable y drenaje y no merecen estos problemas, manifestó. Pedimos a la autoridad que corresponda, Presidenta Juanita, hemos tratado de sacar una entrevista personal para exponerte a este problema, sin que nadie nos haya contactado para darnos una cita contigo y solicitar tu apreciable intervención y gestión ante ACAPA. Director de ACAPA, te solicitamos una solución temporal o definitiva a este problema, porque mes con mes todos los vecinos vamos y pagamos lo que nos corresponde de agua potable y de drenaje. No es que nos estén haciendo una condonación del drenaje por el problema que tenemos.